Mira fijamente a la imagen que voy a enseñarte, ¿sabes lo que es? ¿Te suena de algo? ¿No? Pues esto de aquí es un simulador de tenis y es uno de los primeros videojuegos que se inventaron. Se podría decir que es el padre de todos los juegos que conocemos actualmente. Y gracias a él, hoy en día, podemos disfrutar de miles y miles de juegos que se adaptan a los gustos y necesidades de cada game. ¿Que quieres un juego de disparos? ¿Juegas al COD? ¿Que te apetece gestionar recursos? ¿Juegas al Stardew Valley? ¿Que te apetece un juego de pensar? ¿Juegas al Portal, por ejemplo? ¿Que lo que quieres es arruinarte la experiencia de poder disfrutar de un videojuego? Bueno, tienes a Riot Games. Y si lo que quieres es un juego para niños, pues tranquilo, porque tienes un cojón de juegos para niños entre los que elegir. Tienes Minecraft, Fortnite, cualquier juego de Mario o hasta el LittleBigPlanet. Pero ojo, porque hay un juego en concreto que, sin darnos cuenta, durante los últimos años ha pasado desapercibido para el público más adulto. Pero que ha superado el número de jugadores a uno de los titanes más poderosos. Efectivamente, Roblox, el juego de los muñecos que hacen... Y que la media de edad de sus jugadores no pasa de los 12 años. Eh, la verdad, yo pensaba que este juego solo era conocido por ser una fábrica de memes y de shitposts. Hola, ¿quieres salir a comer algo? Con todo respeto. Mal, muy suave. No. ¿Quién pa' culiar? Yo. Si todavía me abrazó la muerte. Pero no. Al parecer, Roblox está valorado en 30.000 millones de dólares. Porque resulta que realmente es un putísimo monstruo del entretenimiento infantil. Y ya no solo por los cientos de millones de jugadores mensuales que tiene. Es que existen figuras de Roblox, ropa de Roblox, monopoli de Roblox, youtubers que suben contenido exclusivamente de Roblox. Y hasta putísimas animaciones de Roblox. Es que, mirad esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Roblox Bully Story Animation Season 1? En plan, en serio, ¿por qué esto tiene 20 millones de reproducciones? ¿Por qué la gente comenta de manera no irónica? Realmente me gusta como muestra que los matones no son buenos. Y el hecho de que las chicas pelearan demuestra que tanto chicos como chicas pueden contraatacar. Sí. ¿Sí? Sí. Va a ir de Gunei, I'm a girl. Resulta que la frase graciosa de la película del payaso es cierta. Realmente, vivimos... Roblox está calificado como un juego infantil y educativo. Pero las malas lenguas dicen que hay servers no aptos para niños. Lugares llenos de malversación, drogas y mucha delincuencia. Tal es la maldad de estos servers que el gobierno de Guatemala alertó de que Roblox podría ser un videojuego peligroso. Así que me he visto obligado... A venir una vez más a hacer ridículo en internet y grabar un video jugando a Roblox. Porque, a ver, la fama y el reconocimiento social no se van a conseguir solos. Así que, dentro intro, ¿no? Si vienes a la página de Roblox, tienes miles y miles de experiencias distintas entre las que elegir. Cada una de ellas acorde con los gustos de cada consumidor. Como, por ejemplo, este simulador de músculos. Y, bueno, entras y puedes ponerte mamadísimo en el gimnasio. Empiezas siendo un palo, pero unos press de banca y unas cuantas flexiones después... Oh, un simpático juego de Shrek. A ver de qué va. Seguimos bajando y le echamos una ojeada a este server. Sale un bebé en la foto, así que no creo que haya nada malo en él. Y, efectivamente, puedes pescar, ir a comprar ropita y hacer cosas normales. Un server bastante family friendly. Si no fuese porque puedes transformarte en menor de edad y rolear que un señor desconocido te ofrece caramelos y te secuestra para vender tus órganos. ¿Tienes caramelos, niños? Ja, ja, ja. Sí. ¿Me das uno? Toma. Gracias. Ah, 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 ah. Está envenenado. Ja, ja, ja. Me morí. Socorro. Me secuestran. O ligar con personas random que en realidad pueden ser señores de 40 años intentando captar menores por internet. Bueno, al fin y al cabo es como Jabo Hotel. ¿Puedo ser tu novia? Quita. Me has hecho daño. Quiero un par de tu oreo, un tío. A mí no me tima. No lo soy. ¡Ah! ¡Es un tío! Sí, sí. Lo que he dicho hasta ahora está muy bien, no sé qué. Pero yo, a fin de cuentas, lo que busco cuando dejo a mis hijos jugar a Roblox es que tengan una experiencia de juego agradable y tranquila. Como por ejemplo la de este server. Smile. ¡Oh, mira cómo sonríe! Entras, empiezas en una especie de templo bastante simpático. Te vas para afuera hasta que te encuentras con todas estas caras sonrientes que te miran con simpatía mientras haces un poco de parkour. Pues qué buena gente, la verdad. Y cuando por fin terminas de hacerte el parkour, te metes aquí y apareces en esta bonita habitación roja en la que está esta preciosa señorita. Uy, ¿qué te pasa niñita? Has perdido las lentillas. Ok, tío. Te metes por este pasillo que pone run y cuando menos te lo esperas, pues estás con Samzira, Keme Mira Weon y Gu Pro Player rezando en una especie de tablero de invocación. Oye, pues me parece perfecto. No seré yo el que critique la elección de Roblox de no eliminar este server. Pero tranquilos, porque este no es el único server turbio que hay en Roblox. Síganme en esta bonita aventura. ¿Qué es esto? ¡Me va a pedir! ¡Me va a pedir! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me va a pedir! ¡Me va a pedir! ¡Me mata! ¡No, hostia, chaval! ¡Me dejo atingado! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Maricón! ¡Ah! Vale, gente, ahora se viene la verdadera parte de este vídeo. La parte por la que realmente estamos aquí hoy reunidos. Antes de seguir viendo esto, por favor, ten a mano un crucifijo, agua bendita y ve pidiendo cita en la iglesia más cercana. Porque lo que estáis a punto de ver es de dudosa legalidad eclesiástica. Así que nos ponemos las gafas de Bolleur, una musiquita que acompañe y vamos a dar un paseíto a ver que nos encontramos. Real amongas. ¡Yes! ¡He even sabotaged me right now! ¡You already know I'm sus! ¡Susy! ¿Podéis hacer referencias de la Biblia mientras folláis, porfa? ¡Yammy cock! ¡Sumbo baby! Vale, después de todo esto, no os penséis que en Roblox todo son cosas malas. Me gustaría hacer una mención especial a este server en el que podemos encontrar a Pongiorno Brobana, Trisha Uno, Koechi y hasta el mismísimo Bruce Brunorati. O este otro en el que estás en una bandera de España gigante en mitad del cielo y tienes que matar zombies con un AK mientras suena el canal Sol Remix. Así que, después de ver que Roblox tiene cosas buenas, pero que si te descuidas puedes comprarle 37 kilos de cocaína a un señor ruso con skin de niña pequeña, o que te encontrarás a desconocidos que asegurarán haber tenido relaciones sexuales con tu madre en reiteradas ocasiones, ¿realmente dejarías que tus hijos jueguen a Roblox? Porque yo, sinceramente, a los míos, sí. ¡Suscríbete al canal!